¿Qué tal muchachos? Aprovechando el sol de primavera y ya casi en verano Hoy vamos a ir a un parque de agua, uno de los tantos que hay a las afueras de Santiago Vamos a ver qué podemos conseguir, con qué nos podemos divertir Pero primero tenemos que hacer una parada técnica, así que vamos Ya llegamos, vamos a comer unos pastelitos Bueno, ya terminamos de comer Como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento Así que sigamos a donde vamos Bueno muchachos, como pueden ver ya llegamos El parque se llama Oasis y está ubicado en la comuna de Isla de Maipo aproximadamente a una hora de Santiago También como opción puedes venir en transporte público Tomando un autobús en el terminal San Borjas en la comuna de Estación Central hasta Talagante, Isla de Maipo Y por último quedarte en el paradero 7 del camino a Isla de Maipo Luego de allí caminas aproximadamente un kilómetro hasta Camino Las Parcelas 31B Donde vas a encontrar la entrada del parque Bueno, lo primero que vamos a hacer es comprar la entrada La entrada se puede comprar por internet Puedo comprar la entrada por aquí La entrada se puede comprar por internet Pero yo no traje el ticket Así que la voy a comprar directamente en taquilla Miren, aquí pueden ver los precios En esta temporada está abierto de lunes a domingo Y dice que entrada general por adulto Los domingos son 15 mil pesos Y aquí compramos la entrada 15 mil pesos Ahora vamos a meter el auto al estacionamiento Por aquí Como pueden ver el parque está bastante concurrido Por lo menos el estacionamiento Esta es una de las salas donde te puedes estacionar Por allí al final hay otra Y el costo del estacionamiento va incluido en el ticket para entrar al parque Una de las cosas buenas de este parque Es que bueno, si no quieres gastar dinero en comida En alguno de los restaurantes Están habilitados para hacer asados Viene la gente, te compras tu carbón Y haces tu parrillita aquí sin problema Adicional, el parque te permite hacer camping Bueno, ya después de haber dado una vuelta de avistamientos Voy a tirarme en mi primer tobogán Vamos a probar el agua a ver que tal Que tan fría está Para mi sorpresa No está tan fría Como yo fui a un parque de agua el año pasado Y esta está como si estuviéramos en una piscina en Venezuela Aparte de uno divertirse en estos parques de agua También hace ejercicio Porque cada vez que uno sube Para algún tobogán Tiene que subir unas estructuras de X cantidad de escaleras Y esta fría ¿Listo? Sí, listo Muchas gracias Muchas gracias Sí ¡Gü AFS! ¡Gü AFS! ¡Gü AFS! ¡Gü AFS! esta es una de las piscinas o el parque para niños por aquí nos dicen que no se pueden meter adultos así que vamos a probarlo nosotros también aquí el agua está un poco más fría pero he estado en otro sitio con agua más fría esta piscina es un poquito más honda lo máximo que tiene de profundidad con 1,60 metros así que si ya son más bajos que estos ya saben que por lo menos por aquel lado no se meten aquí tienen la palmera por la cual esta piscina se llama la palmera una palmera de 5 metros de altura en la que pueden mojarse debajo de su sombra mentira no tiene 5 metros de altura pero si se puede mojar aquí miren esta piscina es algo súper simple literalmente es una palmera en el medio de la piscina más nada pero es súper relajante pudiese pasar horas aquí pero hay que seguir disfrutando de las otras atracciones del parque así que vámonos ahora este es el mapa completo del parque y una de las pocas cosas que les falta a este mapa creo yo es la numeración de cada una de las atracciones ya que he visto que en otros parques lo hacen por ejemplo esta debería estar enumerada debería tener una numeración completa aquí 1 2 3 4 5 y así esta piscina que ustedes ven aquí se llama aldea encantada esta si dice uso exclusivo para niños por este lado también tiene una cancha de fútbol por si quieren traerse una pelota y jugar un partido y por este otro lado tiene una zona de camping que ya les voy a explicar cómo funciona tienes que pagar dos mil pesos adicionales a la entrada si te quieres quedar aquí también tienes que tener la entrada del parque del siguiente día te lo explico un poco mejor si por ejemplo te vienes bien temprano hoy al parque y también te quieres quedar a acampar tienes que pagar los 15 mil pesos de la entrada más los 2 mil pesos adicionales y también tienes que tener la entrada del parque del siguiente día que sería en este caso por ser hoy domingo 15 mil pesos más si es bastante plata pero me dieron un consejo si tú en vez de venirte bien temprano te puedes venir a las 6 de la tarde pagas tu entrada del día siguiente más los 2 mil pesos adicionales y eso te da derecho a quedarte aquí toda la noche y a disfrutar el día siguiente del parque decidí venir hoy un día domingo cuando la entrada es un poco más cara porque según lo que me estaba fijando en la página no todas las atracciones abren todos los días entonces dije bueno si me voy a echar el viaje hasta allá voy a ir un día donde estén abiertas todas las atracciones así que si piensan venir chequense bien en la página qué días abren unas atracciones y qué días abren otras a diferencia de los sábados y domingos que abren todas de igual forma el parque actualmente está abriendo de lunes a domingo por lo que pueden venir cualquier día de la semana en un horario comprendido de entre 9 y media de la mañana a 7 de la noche sabido esto sigamos llegó la parte más importante del día vamos a comer vamos a reponer energía porque los pastelitos que me comí esta mañana ya se bajaron así que nada veamos que podemos conseguir en el restaurante aquí que se llama oasis miren ya les voy a mostrar el menú que está aquí menú de niños menudeado en un verano yo pedí menú italiano que es una lasaña ensalada postre y bebida por 9 mil pesos ya tengo mi pedido me lo entregaron en esta bolsa ahora vamos a hacer un boxing de comida aquí está me imagino que es la lasaña esta será la ensalada esta es la bebida el postre pedí un pie de limón el servicio o los cubiertos y las todas las demás salsas todo esto me salió en 9 mil pesos miren la lasaña se ve bueno vamos a probarla está buena la ensalada normal es bastante también pero a decir verdad no me parece nada del otro mundo y el postre vamos a probarlo de una vez bueno ahora sí voy a comer todo esto para después reposar y seguir disfrutando de las atracciones ya me comí todo el pasticho un poquito del postre de la ensalada pero no quiero quedar full para seguir recorriendo el parque aunque ya quedan pocas cosas bien la verdad el restaurante está bien bonito se parece a un restaurante buffet de algún resort tiene un estilo así como caribeño yo creo que por eso me gusta aunque no tiene mucha variedad en el menú pero creo también es porque la mayoría de las personas aquí vienen y traen para hacer su asado así que son pocas las que comen aquí en el restaurante adicionalmente por el costo también pero bueno ya descansamos así que nada sigamos ya como que no quiero la ensalada pero ya estoy aquí así que es el mejor y 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 Bueno muchachos, a pesar de ser este parque un poco más pequeño En comparación con los otros dos que he ido Considero que este es, no sé si decirlo así, más bonito Mejor organizado, más limpio Adicional que se pueden hacer otras actividades Como por ejemplo camping Que no en todos los permiten Por eso, bueno ya saben que tienen esta opción Si quieren seguir viendo más videos como este No olviden suscribirse, darle like a mi canal Así que nos vemos en unos próximos